Hola a todas y a todos, bienvenidos al canal del Tocador de Martina, un día más, yo soy Lidia y este vídeo no va a ser ninguna review, hoy vamos a hacer un tag, un tag que le he visto a Julia del canal La Petite Juliette Parfum, que seguro que todos conocéis, pero que aún así yo voy a dejar su canal en la caja de información, y es el tag del perfume. Ya había visto este vídeo anteriormente con otras variantes y demás, pero a raíz de vérselo a ella, se me ocurrió que era una muy buena idea hacer este tag en el canal, porque si todos los que estamos aquí, esta pequeña comunidad, somos amantes del perfume, pues me parece que es un tag que puede interesar. Es un tag de 15 preguntas, voy a intentar no enrollarme demasiado, a ver si es posible, y vamos a empezar ya con la pregunta número 1, que es ¿cuántos perfumes tienes en total en tu colección? Bueno, pues yo tengo 43 perfumes, entre perfumes y eau de toilette. Lo que no tengo son body sprays, ni body mist, porque la verdad es que no me gusta mucho. He tenido alguno a lo largo del tiempo, pero prefiero, cuando quiero usar algo ligero uso uno de toilette, pero no me gustan mucho los body sprays. Así que en mi colección a día de hoy, 43 fragancias. La segunda pregunta es ¿cuál es tu perfume más caro? Realmente casi todos mis perfumes andan en el mismo rango de precios. No tengo perfumes super ultra caros, no tengo perfumes nicho, perfumes de colecciones exclusivas, ya me gustaría, pero no los tengo. Entonces me ha costado trabajo saber cuál era el más caro, pero sí que echando la memoria atrás, recuerdo que cuando me compré La Petite Robes Noir de Galen, pues fue justo cuando salió, fue justo cuando salió este perfume en su lanzamiento y recuerdo que para ser un perfume de 50 mililitros me pareció que era algo caro. Así que bueno, por decir uno, digo este, pero más o menos, para que os hagáis una idea, todos están en un rango de precios muy similar. La tercera pregunta es ¿cuál es la fragancia más barata de la colección? Y aquí sí que no he tenido ningún tipo de dudas. Mi fragancia, no iba a decir colonia, pero no, es uno de Parfum más económica, es esta, Agua de Agua Marina by Sadelli, que son de estas fragancias que saca el líder, que tienen todas el mismo envase, solo que va cambiando el color y el nombre. Esta es Aura de Agua Marina, perdón, he dicho agua no, Aura de Agua Marina, y que se caracterizan por ser clones de otros perfumes muy conocidos. En este caso es un clon de Agua de Gioia de Armani, y la verdad es que es un clon muy conseguido. Sí, sí, muy muy conseguido. Es verdad que no tiene una gran duración en la piel, pero es que el Agua de Gioia para mí tampoco la tiene, así que este va muy muy bien. Y su precio, yo creo que ahora son algo más caros, pero yo los compré, no sé si en una oferta o algo así, a mí me costó 4 euros o 4,50 el tamaño de 100 mililitros, así que el precio es muy 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 barato. No tengo otra fragancia más barata que esta. La cuarta pregunta es ¿qué fragancia elegirías para este verano? Y aquí voy a coincidir con Julia, porque realmente voy a elegir el M porque es el perfume de este verano. Me estoy sintiendo súper identificada con él, lo estoy usando muchísimo y es sin lugar a dudas el perfume del verano. Está en mi vídeo del top 5 de perfumes de verano por si queréis saber algo más de él, pero es una verdadera delicia de coco, madera, flores, es fantástico. Este sin duda es el perfume del verano. La quinta pregunta, la fragancia para invierno. ¿Qué fragancia es para mí claramente invernal? Pues seguimos con Lolita Lempica y en este caso Lolita Lempica, el original. Lolita Lempica original. Un perfume muy de invierno, pero de invierno de día frío, de día de bufanda, de abrigo, de día así un poco oscuro. Es un perfume que tiene mucho regaliz, tiene anís, tiene flores, es intensísimo y es puro invierno. Para mí esta es la fragancia que elegiría para el invierno. Lolita Lempica. En el sexto puesto, ¿qué fragancia usarías para arrasar? Bueno, pues hay un perfume que yo tengo, que es Matt Jacobs Decadence, aquí lo tenéis, que a mí me parece un perfume muy, muy fiestero, muy fiestero de discoteca. Muy de salir por la noche, de salir a fiesta, de discoteca, de pasarlo bien. Es verdad que es más invernal que veraniego, también tengo que decirlo, pero para mí este es el perfume para arrasar. El perfume que, bueno, a ver, yo me lo pongo para todo. Si nada más que me lo tuviera que poner para salir por la noche me lo pondría hasta poco. Pero es, pues eso, me parece que es un perfume arrasador. Tiene, a mí me huele a violeta, ya dije que no lleva violeta, pero tiene muchas notas muy particulares y me parece que es un perfume para arrasar. Decadence de Matt Jacobs. La pregunta número 7 es el perfume que yo considero que tiene la botella más bonita. Y aquí he dudado, porque tengo algunos perfumes con botellas muy sencillas, muy minimalistas que me encantan. Pero sí que es verdad que tengo uno que creo que tiene la botella más especial, más diferente y sí, más bonita. Y en este caso os lo enseño. Aquí lo tenéis. Es Firi, de la marca de joyería Van Cleef & Arpels. La verdad es que es una preciosidad, no me digáis que no. La botella en sí, ya solo la botella, mirad, es una en cristal azul noche, facetado, una botella achatada. Es preciosa la botella por sí sola. Pero es que ya lo que es el tapón, que es donde está helada, es una maravilla. Van Cleef & Arpels tiene una línea de joyería completa con todas estas aditas. Tiene broches, tiene colgantes y bueno, es una joyería maravillosa. Pero la botella no me digáis. Y el perfume me encanta, ¿no? Es decir, me gusta mucho la botella y el perfume... pues no. Me gusta muchísimo este perfume. Es muy frutal, es muy como de moras, de frutas del bosque, muy invernal también. Y me gusta muchísimo. Y además se consigue muy bien de precio este perfume. Yo estoy deseando tener un flanker que hay, que es la botella roja, porque también la he olido y huele súper bien. Pero para mí, este entra en la categoría de la botella más bonita. La pregunta número 8 es... ¿Tu perfume favorito de todos los tiempos? Y bueno, aquí no voy a descubriros nada nuevo si habéis visto mis vídeos anteriores. Mi perfume favorito de todos los tiempos es Eternity de Calvin Klein. Porque ya dije que, bueno, es el que más veces he usado, el que más me representa. Un perfume muy fuerte, muy potente, flores blancas, jabonosas... en fin. Seguro que habéis visto la reseña, pero si no, os recomiendo que la veáis si os causa curiosidad este perfume. Yo lo uso desde adolescente y es sin lugar a dudas el que más veces he usado y el que creo que no dejaré de usar nunca. Eternity de Calvin Klein. La pregunta número 9, es una pregunta ya un poco más sentimental, es el olor que te traiga recuerdos de tu infancia. Me parece una pregunta muy bonita y lamentablemente no os voy a poder enseñar los perfumes físicamente porque yo no los tengo. Pero sí que me voy a recordar, voy a acordarme del perfume que usaba mi madre cuando yo era pequeña, que es Love to Thames de Nina Ricci. Y es un perfume que usó durante muchísimos años. Si yo recuerdo mi niñez y recuerdo a mi madre en aquella época, pues era su olor. Ahora ya no, ahora ya usa otro y hace ya años que no lo usa, pero es un olor muy característico. Lo usa ya muy poca gente, no es un olor que vayas por la calle y de repente te cruces con gente que lo lleva, pero sí que es cierto que cuando alguna vez lo huelo digo, mira, pues, Love to Thames, indiscutible. Y también una persona muy cercana para mí, que ya no está entre nosotros, que era como una tía sin serlo, pero era mi tía. Usaba Madame Rochage y también es un olor que me trae muchísimos recuerdos. Es un clásico de la casa Rochage y es un olor como muy de señora. Muy de señora, fina, elegante y me trae muchísimos, muchísimos recuerdos. Love to Thames y Madame Rochage. La pregunta número 10, y seguimos con los recuerdos, es ¿qué aroma te recuerda a tu adolescencia? No he podido elegir uno, voy a hacer un poco de trampa, igual que en la pregunta anterior, y voy a decir dos. Los que yo usaba, bueno, también usaba Eternity, pero Eternity los seguí usando en el tiempo y estos dos no. Por una parte, la colonia de mango, la primera colonia que sacó mango, que era, bueno, me encantaba. Yo llevo toda la vida buscando un olor que huela como mango. Por favor, si sabéis alguno que huele igual, me lo decís, porque esa es mi obsesión perfumística. Mango era una bomba de nardos, muchos, muchos nardos y jazmín y, claro, más notas que yo ahora mismo no recuerdo y tampoco sabría deciros, pero sobre todo es eso, muchísimo nardo y algo de jazmín. Y ese perfume lo usé hasta la saciedad, porque además, claro, era muy baratito, ibas a mango, te lo comprabas y muy baratito. Y en una versión un poco más cara, usé también mucho Eden de Cacharel. O sea que yo de adolescente usaba perfumes de aquí estoy yo y apartaros que estoy aquí con mi perfume. Eternity, Eden de Cacharel y mango. O sea que, haceros una idea. Ya era yo de perfumes intensos en aquella época. Eden de Cacharel es otra bomba floral. Gasté, creo que, un tarro, luego tuve otro y ya no lo tuve más. Y hace poco lo olí en una perfumería y me parece que no lo volvería a tener porque ahora es demasiado para mí. Es realmente una bomba. Pero esos son mis perfumes de adolescencia. La pregunta número 11, y ya va quedando menos, es ¿cuál es el perfume que menos uso? Y, bueno, aquí creo que tampoco he tenido muchas dudas. Es Viva la Juicy, de Juicy Couture. Perfume conocidísimo. Este perfume se merece una reseña por sí sola. En mi caso no sería una reseña muy positiva, pero la tendrá. Y no me gusta, no lo uso porque no me gusta. O sea, básicamente es muy sencillo. No lo compré a ciegas. Lo había probado en perfumería alguna vez que otra. Me parecía que tenía un olor agradable y en una promoción que hubo yo lo compré porque me salió realmente muy, muy, muy barato. Pero, ¿qué pasa con Viva la Juicy? Pues que me da un poco de dolor de cabeza. No porque sea muy intenso, sino porque tiene jazmín. Y en mí el jazmín es una flor que me encanta, pero me parece que es un jazmín muy sintético. Un jazmín, no sé si por la mezcla de notas o por eso, porque es un jazmín muy sintético, pero no me parece nada agradable. Y además, cuando lo uso, se me mete, es el típico olor que se te mete aquí en la nariz y ya no te abandona y te da dolor de cabeza. Pues eso me pasa con Viva la Juicy. Así que lo tengo en el cajón desterrado. Y además el tarro grande. No me compré el de 30 o el de 50. No, no. Aquí caballo grande ande o no ande. El de 100. Mirad por dónde va. Está muy poquito gastado. Y bueno, pues de vez en cuando, muy de vez en cuando lo uso, pero ya digo, no. Es el menos usado de mi colección, sin lugar a dudas. La pregunta número 12 es ¿qué perfume elegirías para tu boda? Y a día de hoy, tampoco tendría dudas, a día de hoy, si me casara hoy, usaría Coco Mademoiselle. No tengo más que aportar. No os lo enseño porque no lo tengo. Lo he tenido, pero ya desafortunadamente ahora mismo no lo tengo en la colección. Pero bueno, ¿perfume para una boda? Para mí y para una novia Coco Mademoiselle, sin duda. La pregunta número 13 es ¿qué aromas no soportas? Y no soporto, es muy famoso, es muy querido, tiene muy buenas críticas, pero yo no puedo con Chloé. Chloé, el original. Ya parece como que va pasando un poco la moda de Chloé, no tanta gente lo lleva, pero entre la gente que llevaba Chloé, la gente que llevaba la imitación de Chloé del Mercadona, la gente que llevaba... No. Y no porque no sea un buen perfume que seguro que lo es, sino porque yo no puedo con los perfumes que tienen una base de rosa tan intensa. Yo soy más de flores blancas, no tengo problemas con las flores blancas, pero la rosa es una esencia que por sí sola me da mucho... Ya no solo no me gusta, que no me gusta, sino que además me da muchísimo dolor de cabeza. Entonces Chloé es el perfume que yo menos he soportado en los últimos tiempos y además eso, teniendo en cuenta que ha estado muy de moda. La pregunta 14 y penúltima es ¿qué aroma aborreciste de tanto usarlo? Bueno, no de tanto usarlo porque realmente no lo usé tantísimo, gasté solo una botella, pero sí que es verdad que Flower by Kenzo es un perfume que yo gasté una botella y lo aborrecí totalmente, no lo he vuelto a tener. También es cierto que yo en aquella época tenía pocos perfumes, yo creo que a lo mejor tenía dos o tres y ese lo usé así como muy intensivo. Es un perfume con una base muy 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 atalcada y realmente no soy de perfumes atalcados, entonces bueno, lo tuve, creo que es un buen perfume pero no es para mí, lo gasté, me cansé insoportablemente de él y ya no lo he vuelto a repetir, es Flower by Kenzo. Sin embargo, he descubierto un flanker de Flower by Kenzo que estoy ahí a ver si lo consigo y si me hago con él ya os lo reseñaré porque es muy muy interesante. Y la última pregunta, la número 15 y ya terminamos, es ¿qué tres perfumes encabezan tu wishlist? Bueno, como cualquier amante de los perfumes tengo una wishlist inmensa, hay muchos perfumes que quiero tener, que quiero comprar, por supuesto no los tendré, no los compraré todos, es obvio, pero ahí hay muchos apuntados. ¿Y cuáles son los que encabezan mi lista? Pues hay uno que podré conseguir, me imagino, y dos que probablemente no pueda conseguir. El que es más factible que pueda conseguir en algún momento es Black Orchid de Tom Ford, es yo creo que uno de los perfumes fetiches de todas aquellas que amamos los perfumes, hay perfumes de Tom Ford que siempre anhelamos, siempre vamos a anhelar alguno de los perfumes de Tom Ford. En mi caso, el primero que me gustaría tener sería Black Orchid, aunque tampoco le hago ascos a White Patchouli, pero bueno, el número uno, Black Orchid. Y después hay dos que creo que no los voy a poder conseguir, y no por una cuestión económica, sino por una cuestión de que ya no se consiguen tal cual. Son dos perfumes de Saint Laurent, uno es Ibreze y otro es Nude. Ambos en la actualidad forman parte de los perfumes que se llaman La Colección, pero poco tiene que ver con los originales, están reformulados, además tienen unos envases ahora unas botellas feísimas, pero bueno, lo de la botella sería lo de menos si el aroma fuera el mismo. Pero es que no lo es. Nude fue un oriental del año 2000, Ibreze fue el antiguo Champagne, que después denominaron Ibreze, y ambos han sido, pues... Bueno, ya lo comenté un día hablando de los perfumes de Saint Laurent. Ambos han sido injustamente descatalogados. Ya digo, forman parte de la colección, se pueden comprar, pero su aroma ya no es el mismo. Yo sigo a la búsqueda, a la que hace captura de poderlos conseguir, creo que no va a poder ser, y a lo mejor a la larga, pues sí me termino comprando los de la colección, aunque no sean exactamente iguales, bueno, pues en plan premio de consolación, ¿qué le vamos a hacer? Y hasta aquí este tag de los perfumes. Yo no voy a nominar a nadie, pero sentiros nominados todos y todas las que os apetezca, os haya gustado y queráis hacer este tag. Yo me he divertido mucho haciéndolo, contestando las preguntas, buscando los perfumes que se adecuaban más a cada pregunta, y creo que es un tag muy interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. Si te ha gustado, me gustaría que le dieras un like, y si aún no estás suscrito, que te suscribas al canal. Un fuerte beso.